La Fiscalía se pronunció sobre el escándalo que desató la liberación de los extranjeros Alvin Daniel Vargas García y Dani José Marcano, cómplices del abatido delincuente Christopher Joseph Fuente González, alias Maldito Cris. A través de un comunicado, el Ministerio Público afirmó que el primer despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte había solicitado que se continúe con las diligencias a ambos investigados a fin de que respondan por las acusaciones en su contra. Sin embargo, la Fiscal Provincial decidió ponerlos en libertad porque dentro del plazo de las 48 horas que se cumplía la flagrancia delictiva, la policía, según dijo ella, no cumplió con remitir el informe del caso. Pero la policía también le dijo al Ministerio Público, la Fiscal María del Socorro Abad no cumplió con su chamba, no quiso trabajar, no se apersonó, no se fue. El comunicado de la Fiscalía termina siendo papel mojado en tinta. ¿Qué sirve para reciclar e imprimir en el reverso algún otro documento? Pero que sirva como un elemento fiel de la forma prueba de actuar del Ministerio Público, no, no sirve. Ese documento, ese comunicado que en parte estamos dando a conocer es solamente papel mojado en tinta. Es una forma de desperdiciar los recursos del Estado. Pudiendo imprimir cosas más importantes y cosas más coherentes, porque por ejemplo, la policía, reitero, hay un informe interno de la policía donde hace su descargo de sus casos y mencionan que desde las 10 de la mañana del 17 de junio estaban pidiendo la presencia de la fiscal. Le decían a la señora María del Socorro Abad, por favor apersonese, venga, tome declaraciones, haga las diligencias, disponga diligencias, necesitamos su presencia con carácter de urgencia. Y la fiscal simplemente no se fue. Repito, tarde noche, este enfrentamiento, muerte del maldito Cris, todos los medios nacionales coberturando la información, el cadáver de delincuente allí, sus cómplices al costado, en marrocados puestos boca abajo, ante los ojos de toda la ciudadanía, prensa nacional y extranjera cubriendo la información, radio, televisión, prensa escrita, medios digitales cubriendo la noticia, el ministerio público también atento y la fiscal en su casa o Dios sabe dónde. Dios sabrá dónde estaba la fiscal. Nunca se apersonó a la comisaría sabiendo ella que ese hecho se había perpetrado en una zona de su jurisdicción donde ella tenía que acercarse. Nunca se fue, no se fue. Y como no se fue, a la mañana del día siguiente, a las 10 de la mañana, casi a las 11, le mando un mensaje diciendo a la doctora, necesitamos su presencia. 10 con 43 minutos, primer mensaje. Doctora, buenos días. Su presencia, por favor. No hay respuesta. Al minuto. Doctora, necesitamos que esté presente. Necesitamos contar con su presencia para que disponga la toma de declaraciones. Necesitamos que se dispongan diligencias porque hay este hecho. La fiscal no responde. Pasa el tiempo. Y la fiscal manda un mensaje de texto, perdón, diciendo, mándamelo actuado. Le estaban pidiendo que se vaya a tomar declaraciones, que se acerque a la comisaría porque necesitaban presencia fiscal. Y eso sabe perfectamente ella. Pero desde la tarde noche que se suscitó el hecho, llegó la noche, avanzaron las horas y ella nunca se fue. La mañana siguiente no se apareció. Le mandaron mensajes, nunca se fue. Mediodía, le reiteran, no responde. Le vuelven a escribir a las 2 de la tarde, no responde. Responde a las 3 de la tarde, mándame los documentos. Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? Le estaban pidiendo que se vaya. Le estaban pidiendo que se acerque a la comisaría, que vaya y que tome declaraciones. Eso le pedían a la fiscal. Y la fiscal nunca se fue. Se cumplen 48 horas y dice, no, que se disponga la liberación por cuanto venció el periodo de flagrancia. Ese es el nivel de fiscalía que tenemos. Y la fiscal Patricia Benavides respalda a su fiscal en ese documento diciéndole, la culpa es de la policía. Pero por si acaso, vamos a disponer acciones correctivas y que la autoridad de control del Ministerio Público disponga las diligencias de investigación sobre la fiscal. No. No, señora Benavides. Aquí la inacción, la irresponsabilidad fue de la fiscal María del Socorro. Eso sobre la base de lo que dijo la policía. Pero además tengo otra base. ¿Quién dirige la investigación según el código procesal penal vigente? La fiscalía. ¿Qué hace la policía? Colabora con la fiscalía. ¿De qué forma colabora? Con las diligencias que la fiscalía debe disponer que se desarrollen para poder esclarecer los hechos o continuar con las investigaciones. Entonces, la responsabilidad siempre es de la fiscalía. Porque la policía es un ente de colaboración. Es la parte operativa. Pero quien lidera, quien maneja, quien dispone, ordena, ata y desata, es la fiscalía. La responsabilidad siempre recae sobre la fiscalía. Por eso el comunicado de ayer de la fiscalía es una vergüenza total. Es una forma de desperdiciar la tinta estatal. Porque pudieron imprimir documentos más importantes, imprimimos un comunicado en eje extremo diciendo la culpa es de la policía. Pero por si acaso vamos a investigar a la fiscal también. Y por si acaso haremos acciones correctivas. No. El problema es de la fiscalía. Porque una y otra vez la fiscalía suelta criminales ranqueados con antecedentes y quien sufre las consecuencias es el pueblo. Y si hay algún fiscal que no actúa por temor, por represalias o por amenazas de los criminales que incluso llegaron al extremo, que en San Martín de Porres, por ejemplo, dijeron a los comerciantes no pongan cámaras de seguridad, prohibido poner cámaras de seguridad si no lo matamos. Y los disparamos. Y amedrentan disparando a matar a través de la puerta, la ventana, las paredes y con orificios de bala. Eso sin muebles. Me imagino que hay fiscales que son amenazados. Pues si son amenazados y temen por su vida, dejen de hacerle daño al país y den un paso al costado. Váyanse para su casa, vayan a litigar, asesorar, hacer, no sé, de abogados corporativos. Pero no sean fiscales. Porque la inacción está sometiendo a un mayor nivel de desesperación a la población al ver cómo es que delincuentes ranqueados y con antecedentes son soltados otra vez por incompetencia funcional de los fiscales.